¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Me voy a enseñar el proceso Tráeme el pan ¿Qué más lleva? Yo creo que ya Yo soy tan amargada, ¿verdad? Demasiado mato el país Lo siento ¿Te puedo calentar eso? Sí O aceite Sí, pero aceite no el que está ahí, sino el de arriba de freír Fíjense No está ahí ¿Acá? Ajá Uy, Reiner, ese pollito va a quedar ¿Cuánto? No, ese no, el de freír Ese es oliva, es muy caro ¿Cuál es el de freír? El grandota que está por aquí Tienes que buscar la escalera, que está aquí al lado Aquí está la escalera, déjelo de aquí No la del baño, esa es del niño Aquí Aquí, aquí, aquí A la derecha, lo vas a ver apenas abraja Ahora Por tu culpa, mía Espérate que todavía no sé si lo voy a hacer con papas finitas Me da eso por ahí Un pollo empanizado ¿El canola? Ajá El grandote ¿Cuánto? ¿Cómo lo tengo? Días a que eso se caliente full No, porque si lo ha hecho, se quema el aceite cuando ya está caliente Mira cómo está el agua, las gotas de agua, se tienen que secar No, 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 no se quede ciego para que se calentara ¿Cuánto le he hecho dos dedos? Eh, bastante ¿La mitad de la olla? No, no, ya te digo cuando empieces a echarlo ¿Ya vas a echar? No, no, porque no Yo creo que este pan no va a ser suficiente Esperamos que sí ¿Que no? Ajá ¿Pero cuánto te vas a comer esto? Yo no como uno, ¿no? Sí, pero mi mamá Sí, pero ahí hay cuatro, ya están los de nosotros y aquí quedan como cuatro más o cinco Sí, pero no los voy a hacer el painel, que queden No sé que es que quedamos, yo no tengo uno Me presto el teléfono Él es una de las pocas personas que nunca me cobraron por prestar mi teléfono Todos los demás me cobraron Bueno, hay palas que no me he cobrado ¿A ver cómo es bueno que lo vamos a ti? Porque yo limpié el pollo, el coso No me aseguro eso No estamos con eso, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, eso no ¿Algo? No, no sabía ¿A dónde vas a comer? ¿A dónde vas a comer? Empanizadas Sí, voy a hacer pechugas Empanizadas Jollito empanizado Como quien dice Pero no tenía harina de trigo Yo solo estoy haciendo con pan, con croquetas Pero se me acabaron las croquetas y me quedan como... ¿Ya no me quedan los otros? Ya, ya lo pueden echar No, ahí queda todo Me quedan 1, 2, 3, 4 Porque ahora las pones en una bolsa y te las congela estos pollos ¿Esto es cuál? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es que ya no queda huevo ni pollo ¿Todo ahora otra? Sí Vamos a hacerlas todas Búscame un huevo ¿Qué haces de comida? Mi amores, voy a hacer pollo empanizado Voy empanizado Lo que hice fue que... Descongelé el pollo A ver... Sigue así, ya Descongelé el pollo ¿Verdad? Y... lo corté en pedazos finos para que se haga rápido Después que yo lo corté en pedazos finos Muy bien En pedazos finos Ay, Camila Después de que lo corté en pedazos finos Finos estos O sea, es que el pollo viene gordo Así Le eché sal Adobo Y ajo O sea, como polvo de ajo Y pimienta, obviamente Y después Puedes usar harina O si tienes croquetas de pan O pan O tostas el pan O tienes las croquetas que sucian para ensaladas Las licúas Y las pones en un vaso Y en otro pones huevo Y hay gente que le echa sazón al huevo O sea, pasa el pollo sazonado O hay gente que le pone sazón al pan Y después lo pasas por el pan Así Este... Tuvo que hacer, no sé De este lado, yo creo Ahí Ahí Y pones una olla Ya le dejó que a ver la boca Pínchala para que Tenga un más sabor con el teléfono Ay, cabrón, ¿verdad? Pínchala, ¿sí? Hijo de perro Tú me quedas mal ¿Mamá? Ay, no, trajeron a Tiago ¡Corran, corran! Ya soy tan realista, mamá Ya tengo Tiago ¿Y Tiago? No 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 La gente me puede decir lo que quiera Pero hoy es mi día de descanso Ok Y abajo Ok Dejen que limpiar la fría y le ponen cosas ahí Ok No, no, tu mamá llega mañana a tu vida Ok Ok Estoy cocinando, ¿vas a ir a buscar la comida en un ratito? No Ustedes tienen que cuidar, ¿no? Me lo trae el calzón y me lo doy esto Y los células replicas de él Ustedes tienen que poder saber comer ¿Qué celular? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Para juego? ¿No te vende? ¿Tu celular que tú tienes? ¿Qué pasa con tu celular? Tienes muchos problemas, ¿no? ¿Tú lo tienes que llevar? ¿Eh? ¿Quién es el dueño? ¿No? ¿Qué es el dueño? ¿Esto es el dueño? ¿Y el dueño? ¿Qué es el dueño? ¿Sí? ¿Tú estás viendo? No, no, no. 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 No, no, no.